Black Goku se transformará en Super Saiyan, ¿Rosa? Y no es broma, se reveló el nuevo proyecto de Bleach, Masashi Kishimoto está trabajando en un nuevo proyecto, esto y mucho más. Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias semanales, quédate porque las noticias de anime comienzan ya. Masashi Kishimoto ya está trabajando en su nuevo proyecto, vamos a comenzar con esta noticia que le puede interesar a muchos, y es que el creador de Naruto, Masashi Kishimoto confirmó que está trabajando en su próximo proyecto, y no, no es Naruto por suerte, todavía no sabemos de qué se tratará, si será un manga, anime o live action, eso está muy de moda. Masashi Kishimoto había confirmado un año atrás que estaba trabajando en un nuevo manga, con temáticas de ciencia ficción, el autor ha declarado que espera anunciar el proyecto este mismo año, recordemos que el después de que finalizó el manga en 2014, trabajó en la secuela de Naruto Gaiden y la película de Boruto. ¿Qué te parece el regreso de este gran autor? Déjame tu opinión en los comentarios. Bleach regresará en 2018, si señores, la noticia que todos esperábamos, el anuncio dio un grande, Bleach regresará en 2018. Ya va, déjenme terminar, Bleach regresará con un live action. Lamentablemente, este era el anuncio importante del cual les mencioné en un video anterior, este anuncio se haría al finalizar el manga el 22 de este mes, pero Crunchyroll se adelantó y confirmó que se producirá una película con actores reales. Si te gustó el anuncio de este nuevo proyecto o no, que seguramente sea no, déjamelo en los comentarios. Ocultic 9 se estrenará en octubre. Pasamos a una nota un poco más relajada, ya cálmense chicos, y es que este anime Ocultic 9 del creador de Steins Gate, este poco conocido anime, nah es broma, de este gran anime acaba de presentar nuevo video promocional, junto a su reparto, el staff, entre otras cosas. La serie se estrenará en octubre, el tráiler se ve muy bueno, está acompañado de una música de fondo muy rítmica y excelente, y tiene unos toques de ciencia ficción con cosas paranormales. En la descripción está el link del video para que lo vean. Berser tendrá solo 12 episodios. Gracias a Dios. Esta adaptación al anime del manga homónimo creado por el gran Kentaro Miura, mis respetos, solo tendrá 12 episodios. Esto se confirmó gracias a que la web del anime listó 2 packs en Blu-ray de la serie, y que cada uno tendrá 6 capítulos. La verdad es que el anime da pena, y más pena me da a mí haberlo colocado como el primero en el video de más esperados de esta temporada. Sin embargo, el guión está bien, ya que trata de meterte de lleno en la aventura, saltándose algunas cosas sin importancia. Sin contar de que el mismo Miura se encargó de este apartado, pero lo que no me convenció mucho fue la animación que en realidad sí es fatal. Déjame tus impresiones de Berser en los comentarios. Revive Nanatsu no Taizai con nuevo anime, de Chicas Suculentas. Y no se asusten, este anime no tiene nada que ver con la popular obra Nenakawa Suzuki. Esta adaptación se basa en unas figuras para pervertidos. Si quieren saber más sobre esta nota, revisen el link que dejaré en la descripción. Nanatsu no Taizai presenta video del especial. Continuamos, pero esta vez con la verdadera Nanatsu no Taizai. Esta vez con el especial que se transmitirá a partir del 28 de agosto. Su página web lanzó este nuevo video. Veanlo. La ova de Overlord presenta nuevo video. Y es una mierda. La verdad es que quise mencionar esta nota, es por la podrida y estúpida a la vez que está esta industria. No solo esta, díganselo a Konami y su Metal Gear Evil. Coño, que les cuesta escuchar a sus fans. Me traen estas ridículas ovas que a nadie le importa. Como dice un dicho. El mundo se consume dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo dinero. Yo no digo que no saquen ovas o especiales, pero que al menos presenten algo decente. Que no se desvíe de la historia original, pero esto. Nuevos anime para Netflix. Dejamos las noticias malas y vamos a una excelente. Netflix reveló que más animes llegarán a su catálogo. El primero será Diabolic Lovers, doblado al español latino. Y se estrenaría este 19 de agosto. El segundo, un conocido de la industria, Hunter x Hunter, la película. Titulada Phantom Road. El cual es la primera y se estrenaría el mismo 19 de agosto. Recordemos que la segunda, The Last Mission, se encuentra en la plataforma. Otra que se estrenaría ese mismo día es God Hunt. Aunque es un anime de 2017, no se sabe si llegaría doblada al español latino. Y las últimas en estrenarse serían las segundas temporadas de Glitter Force, el 26 de este mes. Y Digimon Fusion, el 8 de septiembre. Posible regreso de Full Metal Pan. En 2015 se anunció un nuevo proyecto. Y por fin se conocerá más información de este anime. Que es uno de los pocos animes de mecha que he visto en mi vida. Este anime tendrá un anuncio importante. Que se realizará en el evento Fantasía Bunko Daikansha. O sea, en pantalla tienen el nombre. El 22 de octubre. Espero que sea bueno, no como esos de live action del pelo naranja S con bata o el estúpido Shibby Overload S. Black Goku será Super Saiyan. ¿Rosa? ¿Perdón, qué? ¿De verdad? Así quedé yo de atónito. Parece ser que Bandai accidentalmente. Accidentalmente, eso se llama marketing. Reveló esta transformación mediante un dulce japonés que venía acompañado de cartas temáticas. Estas cartas tienen una ilustración de un personaje de la serie. Lo sorpresivo fue encontrar a Black Goku de Super Saiyan Jin Rosa. El capítulo 56 de Dragon Ball Super titulado Revancha contra Black Goku. Presentación de Super Saiyan Jin Rosa. En este episodio hará su aparición esta transformación. Nuevo video de Stridey Block y Mahou Tsukai no Yome. Para terminar, se presentó el nuevo video promocional de la primera OVA de la nueva temporada de Stridey Block. Trailer que dejaré en la descripción. Y otra que estreno un video de 4 minutos de duración fue Mahou Tsukai no Yome. Esta serie que estoy esperando con ansias. Igualmente, dejaré en la descripción este video extenso para que lo disfruten. Y también los invito a ver la reseña o casi reseña que hice al manga. Y bueno chicos, eso fue todo por este video. En la descripción les dejaré el talk de animes más largo. Vayan, veanlo, que está bueno. Y el talk de animes shounen que no has visto o no recuerdas. No se olviden de dejar su opinión sobre las noticias de esta semana. Comparte este video en Facebook, Twitter, WhatsApp y todo lo que se te ocurra. Sin más nada que decir, yo soy Dar y nos vemos.